Cántaselo tú mi chente, dile que mi alma no miente ¿Qué tal si tratas al último en la fila, al peor de todos, al que no sabe amar? ¿Qué tal este hombre que te mandó el destino, este que a ti te asusta y no quieres mirar? Que bajo el lodo a veces hay diamantes Abre los ojos, te invito a comprobar Que aquí en mi alma tú brillas mucho antes Que tus estrellas empezarán a brillar ¿Qué tal si tratas al último en la fila? Lo dijo Cristo y lo puedes constatar Que este que ignoras podría ser el primero En adorarte siempre y ponerte un altar Si bajo el lodo a veces hay diamantes Abre los ojos, te invito a comprobar Que aquí en mi alma tú brillas mucho antes Que tus estrellas empezarán a brillar ¿Qué tal si tratas? al último, al último en la fila. Ando borracho de celos y sentimientos Por que ayer tarde yo vi a mi chata enojada ¿Quién es esa mula que ayer te tenía abrazada? Pero ay, qué cara, qué retraidora mujer Tú tienes la culpa que yo de borracho viva Tú tienes la culpa que yo de borracho muera Sírvame otra copa, señorita cantinera Pero ay, qué cara, que me quiero emborrachar De hoy pa' delante paseate con el que quieras Nomás no te pese dentro de poquito tiempo Pues a tus amores los has de poner de acuerdo Que yo soy de ti y tú dueña de mi amor Sírvame otra copa, señorita cantinera Sírvame otra copa que yo ando en la borrachera La quiero y la extraño para que voy a negarlo Pero ay, qué cara, qué retraidora mujer He pensado en la vida si tú me quisieras He llorado al pensar que mi vida te sobra He pensado olvidarte al correr de los años Pero nunca podré me persigue tus sombras Esperando, esperando y soñando contigo Esperando que el tiempo te arrastre conmigo Esperando la noche al perder tu cariño Como cuando llegaste a cambiar mi destino Ya sabías que te traigo muy dentro de mi alma Ya sabías que te traigo muy dentro de mi alma No sabías el dolor que tu ausencia me daba No pensaste que te traigo muy dentro de mi alma No pensaste que el tiempo nuestras vidas cambiaran No mirabas el llanto que mis ojos lloraban Oye que solo el destino podrá castigarte Marchitando tu vida o negándote anhelo Y ahora harás tu desgracia al estar ya perdida Y verás que se sufre si te falta un consuelo He pensado en la vida si tu me quisieras He llorado al pensar que mi vida te sobra He pensado olvidarte al correr de los años Pero nunca podré, me persigue tu sombra Estoy contando con que tu Un día tiembles de amor entre mis brazos Estoy contando sin contar ni tus tropiezos Ni todos mis fracasos Estoy contando que tu y yo contemos un montón de atardeceres No tomo en cuenta si te soy indiferente O si me quieres O si me quieres Podrás pensar Podrás pensar Que estoy Estoy Zafado y bien perdido de remate Pero contando estoy Estoy En que tu corazón un día se empate Con este Con este iluso corazón Donde tu vives Y sin renta Porque eres Porque eres ya mi último amor O mejor dicho Eres mi amor sin cuenta Y sin renta Estoy contando que tu y yo contemos un montón de atardeceres No tomo en cuenta No tomo en cuenta si te soy indiferente O si me quieres O si me quieres O si me quieres Podrás pensar Podrás pensar Podrás pensar En que tu corazón un día sentate Con este iluso corazón Donde tú vives y sin renta Porque eres ya mi último amor Oh, mejor dicho Eres mi amor sin cuenta Ay, pelón Esta se llama la más sentadota Una que se crea, iba mucho Se crea la mamá de los pollitos Ay, ella decía que los hay, los hay El trabajo es dar con ellos Pero le falló el tiro Tú ya te crees, mamá de los pollitos Si te crees, pastel con mermelada Sin saber que amor es de tu clase Yo sí sé, los mando hasta Chihuahua Ay, vieja Álgame, Dios te crees muy chicha No llega ni agua de calabaza Yo sin saber que eras mujer paseada Te adoré Con todo el cuerpo y alma te pasié Gastando mi fierrada por besos Y pa' mí que tú no vales nada Cañosa Llegaste del rancho y te poliaba los cachetes Con papeles de china colorado Descubriste que había vilén Y dijiste aquí le hago Le dame una bola de güeyes como mostero Se salió el tiro por la culata Acá con Miguel Además, habladora, no te calla ni con polvorones Cuando te vi, te vi muy mal sentada Y pensé que era tu mini falda Sin saber que estaba equivocado Porque tú, tú ya sabías tu maña La traigas escondida La traigas escondida En el brasier Como en el rancho que se meten las monedas Ahí metiste mis secretos, ingrata Y ja, 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 ja ¿Por qué te he de rogar? Y ja, ja, ja Tú me haces carcajear Permíteme que me carcajea Aunque se me tuerce el belfón Y ja, ja, ja Mejor relángate ella Mujeres de tu clase Las mando yo a volar Ay, babacita Ay, no se puede chiflar y comer pinole, vieja No se puede replicar y andar en la procesión Y tú andabas siempre ahí con la cola levantada Dios te va a castigar Cuando te vi, te vi muy mal sentada Y pensé que era tu mini falda Si no sabas nada Y sin saber que estaba equivocado Porque tú, tú ya sabías tu maña Y ja, ja, ja ¿Por qué te he de rogar? Y ja, ja, ja Tú me haces carcajear Ja, ja, ja Diga, ja, ja Mejor lárgate ya Muchachas de tu clase Las mando yo a volar Adiós, vieja Ay, te mando esta carta de luto Pa' decirte lo mucho que siento Es tan grande el amor que te tengo Que ya siento mi corazón muerto Esta carta con sangre va escrita Mal no creas que es por falta de tinta Solo quiero que al verla comprendas Que se encuentra mi vida amargita Si esta carta de luto te escribo Porque triste y negro es mi destino Pero al fin lograré consolarme Porque Dios me mandó este camino Al llegar esta carta a tus manos Solo quiero pedirte un favor Que te fijes muy bien lo que dice Para alivio de mi corazón Cuando escuches sonar las campanas Del reloj que está frente al panteón Solo quiero que mires al cielo Y que reces por mi una oración Si esta carta de luto te escribo Porque triste y negro es mi destino Pero al fin lograré consolarme Porque Dios me mandó este camino ¡Ay, te va, gente! ¡Ay, ay, ay! ¡Ja, ja, ja, ja! Por darle rienda suelta a mis antojos Por no tener conciencia del abismo Por eso ayer hice llorar sus ojos Y hoy mis ojos también hacen lo mismo Por no medir los pasos que tomaba Por eso es que he llegado a la derrota Le hice una traición a quien me amaba Y ahora estoy como estoy Con mi alma rota ¿Qué tal, qué tal se siente corazón? Ahora sí te pegaron Es cara, cara, cara la traición Y al fin te la cobraron Por darle rienda suelta a mis antojos Por no tener conciencia del abismo Por eso ayer hice llorar sus ojos Y hoy mis ojos también hacen lo mismo Y hoy mis ojos también hacen lo mismo ¿Qué tal, qué tal se siente corazón? Y hoy mis ojos también hacen lo mismo Y hoy mis ojos también hacen lo mismo Por no tener conciencia del abismo Le hice una traición a quien me amaba Y ahora estoy como estoy Con mi alma rota Compadre, acompáñenme esta cancioncita por vida tuya Dedicada a la vieja del carrito Vengo a decirle a la que no me supo amar Que ya no la quiero Y ya la voy a abandonar Le eché en un carrito Que la fueran a pasear Lejos, muy lejos Donde no puede estorbar Pero el orgullo es que no lo le de rogar Yo ya no la quiero Ya no la voy a abandonar Acabo mi gusto Vete vieja, vete chirriona Le hice un violín Un arpa y una guitarra Pa' que se fuera Su derrota lamentada Pero el orgullo es que no lo le de rogar Yo ya no la voy a abandonar Ya la voy a abandonar Uh, compadre, esta condenada Y ya no la voy a abandonar Le di un pasaporte Pa' que se fuera Pa' que se fuera a pasear Allá por el norte Por allá se ha dejado Por allá se ha dejado Esta canción se llama El reborugo Otra vez a molestar Si ha llegado el momento Chatita del alma De hablar Sin mentiras Esperé mucho tiempo Pa' ver si cambiabas Y tú Ni me miras Al principio dijiste Que ya que vinieran Las nieves de enero Ir a ver a la Virgen Y luego casarnos Sería lo primero Ya se fueron Ya se fueron las nieves de enero Y llegaron las flores de mayo Ya lo ves Me ha aguantado a lo macho Y de amargo dolor Me lo callo Ya se fueron las flores y llegó el invierno Y tú Y tú Ni me miras Es por eso te digo Se llegó el momento De hablar Sin mentiras Al principio Al principio dijiste Que ya que vinieran Las nieves de enero Ir a ver a la Virgen Y luego el casarnos Sería Lo primero No soporto No soporto Ya más Tus mentiras Esta espera Me está destrozando Al mirar Que han pasado Los años Y no pienso Morirme Esperando Ya se fueron Las nieves de enero Ya llegaron Las flores de mayo Ya lo ves Me ha aguantado a lo macho Y de amargo dolor Me lo callo Allí atrás de la montaña Donde temprano Se oculta el sol Quedó mi ranchito triste Y abandonada Ya mi labor Ahí me pasé los años Ahí encontré Mi primer amor Y fueron los desengaños Los que mataron A mi ilusión Ay corazón Que te vas Para nunca volver No me digas No me digas Adiós No No Te despidas Jamás Si no quieres sentir De la ausencia El dolor Ay corazón Que te vas Para nunca volver No me digas No me digas Adiós Vuelve a alegrar Con tu amor El ranchito que fue De mi vida La ilusión Mal ayer Los ojos negros Que me embrujaron Con su mirar Si nunca me hubieran visto No fueran causa De mi pena No thuanchar ¡No duro! No duro Música ¿Pa' qué me sirve la vida? ¿Pa' qué me sirve la vida? ¿Pa' qué me sirve la vida cuando la traigo amargada? Yo la cambio por tequila, yo la cambio por tequila Pues pa' mi no vale nada Me van a secar el mar, me van a secar el mar Me van a secar el mar, a llenarlo con mi llanto Al cabo yo sé llorar, al cabo yo sé llorar Pero no más que me aguanto Música No quiero que tú te pienses, no quiero que tú te pienses No quiero que te afigures que soy mal agradecido Música Pues ya me erito, me raco Pues ya me erito, me raco Música Pues me dejo mal herido Música 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 Si quiere que otro la quiera Si quiere que otro la quiera Música Pídele a Dios Que me muera Música Una tarde nublada y sombría Cuando el sol se empezaba a meter Música Ella alzaba la vista y me veía Hoy la encuentro y no hayo que hacer Música Rinconcito que en el almadoro Que del cielo ha venido a caer Música Como a ti yo te quiero chiquita Y yo riqueza no quiero tener Música Ay si no es de tener esa dicha De mirarte en mis brazos dormida Que Dios Padre me quite la vida Si eres tú mi ilusión y mi ser Música 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 Ya me voy y pasen muy buenas noches Ya mi lira no quiere sonar Música Música Oigo tristes sonidos de voces Música Pobrecita ya quiere llorar Música Rinconcito que en el almadoro Que del cielo ha venido a caer Música Música Como a ti yo te quiero chiquita Música Música Ya verás rancherita del alma Música 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 Esos perros que rondan tu casa Música 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 Deje que llanto Me bañe el alma Quiero llorar Traigo un sentimiento Música Quiero gritar a los cuatro vientos Que no soy nada Que no soy nadie Que nada valgo sin tu querer Música 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 Quiero que sepas Quiero que sepas Que ando tomando Música Como los hombres No los borrachos Música Quiero que sepas Que estoy pagando Música Música Deje que el guiante Me bañe el alma Música Música No es que yo quiera Sentirme un santo Música Música Quiero llorar Música 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 Quiero que sepas Música 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 A donde quiera que voy Te estoy, te estoy mirando Te estoy mirando El viento me trae tu voz No hay música que oiga yo Música Que no me deje llorando Música Que tierra pisando estás Que estrellas te alumbrarán Música Tu camino Tu camino Bueno o malo Música Que boca borrando estás Música Música Los besos que yo te di Música Música Corazoncito Tirano Música A donde quiera que voy Me acuerdo de ti Mi alma se muere por ir Juntito a tu alma El sol sin luz no queso El mar sin agua no es mar Y yo sin ti no soy nada Qué tierra pisando estás Qué estrellas te alumbrarán Tu camino bueno o malo Qué boca borrando estás Los besos que yo te di Corazóncito tirano Corazóncito tirano Corazóncito tirano